¿Cuáles son los secretarios que nos tocará a nosotros elegir? Que sea una persona con honestidad, con integridad y que pueda llevar al municipio a buen puerto. Hoy Cancún enfrenta, Benito Juárez enfrenta grandes retos y se requiere de servidores públicos con un gran compromiso social, dispuestos a servir y sobre todo apegados a los lineamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Hay que esperar los tiempos, las formas y que nos hagan llegar cada una de las propuestas. Hay cuestiones que le competen a la presidenta municipal electa, Mara Lezama, y será ella quien esté integrando. Nosotros como regidores estaremos proponiendo y estaremos velando por los intereses de los ciudadanos y estaremos vigilantes y garantes de que se cumpla con el trabajo que cada funcionario tiene que llevar a cabo. ¡Suscríbete!